Tarazona arropó a la Guardia Civil el día de su patrona, la Virgen del Pilar. Una veintena de agentes uniformados y otros tantos de paisano asistieron a la Santa Misa, oficiada por el Deán, en una abarrotada catedral de Santa María de la Huerta. Su coro acompañó musicalmente la ceremonia religiosa. Después, la procesión con la talla de la Virgen del Pilar recorrió las calles del centro de la ciudad con gran parte de la Corporación Municipal Bajo Mazas, encabezada por el Teniente de Alcalde Luz José Arrechea. En el desfile también participó la Banda de Música de Tarazona. En su homilía, el Deán José María Cerralbo transmitió en primer lugar el saludo del obispo de Tarazona, que se encuentra de viaje por China. Cerralbo habló de los orígenes de la Advocación de la Virgen, patrona de la Benemérita desde el año 1913, por orden del rey Alfonso XIII, y dio las gracias al Cuerpo de Guardias Civiles por su esfuerzo y entrega para que podamos vivir en paz.